Con la habla del autor, junto con la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de la Plata y el gentil asesoramiento de sus editores Nicolás Soldo y Sergio Sánchez, acordó publicar una antología personal sobre mi estudio acerca de la historia de cine conformada por ocho volúmenes, los cuales incluyen reseñas de películas clásicas, análisis de film contemporáneos, archivos fotográficos, semblanza de directores y estrellas, y ensayos acerca de tendencias, géneros y cinematografías de todos los tiempos. Se combina en ofrecer un material tanto impreso como digital que constará de una serie de tomos en donde cada uno y de forma independiente agrupará un abordaje específico sobre la historia del séptimo álbum. De esta manera se buscó una unidad de estilo que permite comunicar al lector de forma homogénea cada temática analizada a lo largo de las 1.800 páginas que conforman la colección, incorporando análisis de 400 películas, igual número de fotografías y diseñas biográficas de 60 directores. Una antología cinematográfica, una serie de libros de Massimiliano Curcio. Esta colección comprende críticas de películas fundamentales dividido en dos tomos, 100 grandes películas y cine siglo XXI. Un análisis sobre cine argentino contemporáneo, cine argentino siglo XXI, análisis de género de cine negro, biografías de grandes directores y grandes autores del cine mundial, breves ensayos que testimonian el legado cinematográfico a lo largo de su primer siglo de existencia. El cine flamentado, dos volúmenes en exclusiva dedicados a dos autores esenciales, Alfredo V y Norse Welles. Los contenidos reunidos en esta guía fundamental, a la que podrán acceder a continuación, intentan comprenderse como una necesaria y amena orientación de lectura sobre material reunido en la obra por Jimena Alcoltinari, licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. El artista Máximo Massimiliano Curcio, un articulador de las artes, presenta bien una antología cinematográfica, con su antología cinematográfica titulada bien, Massimiliano Curcio nos invita a explorar profundamente el apasionante universo del cine y Marte, reconociendo géneros, lenguajes, autores, películas y miradas que desde su enfoque integral son piezas fundamentales para ensamblar la historia de cine, tanto a nivel nacional como internacional. Cada uno de los volúmenes de la obra revelan que el autor es un pensador estético destacado como un articulador de las artes. Su mirada exquisita se estapola magistralmente a su escritura donde plasma su capacidad creativa y competencias para enlazar producciones artísticas, disciplinas respectivas de teóricas y contextos socioculturales. A través de las distintas páginas se configuran entramados de percepciones y concepciones que sugieren marcos interpretativos orientados a que los lectores se apropien de los contenidos y construyan sistemas de análisis que propicien obras narrativas. Bien, es una obra que disfrutarán los amantes de cine y valorarán los que quieran acercarse al arte que con su magia y alrededor sigue cautivando distintos públicos. Bien, en redes. Papá, para adquirir los libros. Apey, www.facebook.com barra una antología cinematográfica y por último contacto con la editorial Vuelta a Casa Vuelta a Casa repito, arroba gmail.com